a título personal. Fíjese que precisamente de eso, ingeniero, quiero consultarle, porque parte de las preguntas que se hicieron fue acerca de este titular. Salvador Narrala dice, si Yanni se una discretamente, un titular que salió en algunos medios de comunicación de Honduras, alertó a mucha gente que cree en usted, que cree en el cambio por Salvador Narrala, que cree en el cambio de la nueva unidad. ¿Esto es verdad, ingeniero, o no? Me refiero a la gente que está alrededor de Yanni. La gente que está alrededor de Yanni, si se quiere sumar en forma discreta a la alianza, bienvenido. Pero específicamente Yanni, como en su calidad de persona que viene saliendo de la cárcel, no, yo con él no me uno. Pero su gente, ¿en qué va a quedar su gente? Yo creo que ahí han tratado un poco de perjudicarme a mí con esos titulares. Pero en realidad es la gente que está alrededor de él. Lo mismo que la gente que está alrededor de Xiomara Castro, la gente que está alrededor del Partido Nacional. Es que estos partidos, los partidos son los malos, pero la gente no es mala. O sea, el Partido Nacional está lleno de ladrones y narcotraficantes. Pero el grueso de la gente, los que no están en la cúpula, los que no son alcaldes, los que no son candidatos a la presidencia, los que no son presidentes del Congreso, los que no son diputados, esa masa de gente, bienvenida a nuestra alianza. La alianza en la que seguramente va a estar la doctora Figueroa, va a estar Nelson Ávila, Wilfredo Méndez, otras personas muy destacadas que pertenecen a la sociedad, aun y cuando la gente las tenga marcadas como personas de otro partido. Por acá dice Josué Cobert, dice ¿Por qué la comunidad internacional como Estados Unidos, ONU, OEA, Unión Europea, no se han pronunciado con respecto a los señalamientos hacia Juan Orlando Hernández y la situación política en Honduras? Nunca te podés confiar de estas instituciones. Yo lo he aprendido ya un poco tarde, digamos que yo antes pensaba que estas instituciones de alguna manera influían, pero no. Estas instituciones como la OEA, la ONU, son instituciones que prácticamente con la diplomacia, ahorita vinieron por ejemplo observadores internacionales, dijeron que todo estuvo espectacular en Honduras. No dicen que murió una persona, no dicen que los resultados, por ejemplo yo te puedo anticipar por qué sacó tantos votos Johnny Rosenthal. ¿Por qué ingeniero? La gente del Partido Libre y la gente del Partido Nacional tenía instrucción de votar por su partido y después ir a votar por Johnny Rosenthal, porque no es una sola urna donde están todos los partidos como en las elecciones generales, sino que, por ejemplo, si es un lugar donde hay varias aulas, una aula es del Partido Liberal, otra del Partido Libre, otra del Partido Nacional. Tú puedes ir a votar en la mañana por el Partido Nacional, te vas para tu casa, almorzás, te lavas el dedo y volvés en la tarde y votás en el partido de Johnny Rosenthal. En 2006, Johnny Rosenthal era el ministro de la presidencia de Mel Zelaya en el gobierno liberal de 2006 a 2008. Y el Partido Nacional es prácticamente el que está financiando gran parte de la campaña de Johnny Rosenthal, porque al Partido Nacional, a Juan Orlando Hernández, que va a ser al final el candidato del Partido Nacional, que me hizo desde esta ferro a papi a la orden, le conviene que el candidato rival sea una persona de su misma calaña, o sea, una persona que tenga los mismos vicios o el mismo reconocimiento internacional que tiene Juan Orlando Hernández. Ya conocemos cuál es el reconocimiento internacional tanto de Johnny Rosenthal como de Juan Orlando Hernández.